Sigo feliz e ilusionado, caminando día y noche, esperando que me pertenezca este amor que crece y crece. Y si alguna vez te vas, el amor morirá de tristeza. Creo que no lo aguantaría, soy solo feliz contigo. Ser feliz con tu amor se convirtió en mi razón de vivir. Tu imagen viaja conmigo en mi mente reflejada. Sigo feliz e ilusionado, caminando día y noche, esperando que me pertenezca este amor que crece y crece. Llegan las noches silenciosas, soledad y tristeza en mi alma. Todo de momento se puso en contra, pero el amor me da fuerza y mi calma. Todo lo malo acaba como lo bueno, esperemos que esto ocurra pronto. El destino nos ha traicionado a todos, de momento el amor está aparcado. Sigo feliz e ilusionado, caminando día y noche, esperando que me pertenezca este amor que crece y crece. Sigo feliz e ilusionado, caminando día y noche, esperando que me pertenezca este amor que crece y crece. esperando que me pertenezca este amor que crece y crece. ¡Suscríbete al canal!